Dímelo, una y otra vez, que me quieres a mí Expreso lo que quiero, siempre con detalle Y quiero tanto un beso que mi alma calle ¿Qué quieres escuchar? Dime, para que ensaye Yo no soy perfecto, no me pidas que no falle Si falle la primera, te pido perdón Si fallo la segunda, voy en busca de una flor Si llego a la tercera, te beso con amor Y si sigues perdonando, es porque algo te gustó No me digas que no, que no me olvido quién eres El techo de mi casa, el eco de mis paredes La pintura hermosa que sale de mis pinceles El juego que me gusta, aunque no pase sus niveles Me duele, pero olvidarte no se puede Puedo mirar tus ojos en mil atardeceres Parece que me gusta estar atado con tus redes Pues lo nuestro no funciona, pero cumplo tus placeres Dime lo que buscas, dime lo que tienes Dime si te marchas o si algo te detiene Dime tus secretos, aquí nadie los mantiene Dime que te vas o solo dime que me quieres Dime lo que quieres hacer Pensando en el odio me llena de ilusión Tus ojos son el laberinto más hermoso en el que me he perdido Solo tu mereces sentir tantas ganas de darte mi piel a ti Para poder calmar adentro el frío Escuchando tu voz palpita el corazón Tus ojos son el laberinto más hermoso en el que me he perdido Dime lo que buscas, dime lo que tienes Dime si te marchas o si algo te detiene Dime tus secretos, aquí nadie los mantiene Dime que te vas o solo dime que me quieres Dímelo una y otra vez que me quieres a mí Dímelo una y otra vez que me quieres a mí Dímelo una y otra vez que me quieres a mí Dímelo una y otra vez que me quieres a mí Dímelo una y otra vez que me quieres a mí